amigos a poco no se les antoja estar en este lugar tan hermoso aquí con su pareja de la mano caminando disfrutando de la naturaleza de lo verde de la tranquilidad cantarles al oído una nievecita usted sabe todo lo que tiene que hacer cantar al oído bueno yo no le tengo que decir usted tiene mucha imaginación y yo lo sé por eso me lo voy a llevar un lugar hermoso a san juanito un lugar típico de parejas y donde nace el romanticismo acompáñenme san juanito originalmente conocido con el nombre de la esperanza san juanito fue fundado en el año de 1904 este pequeño pueblito cuenta con un aproximado de 23 mil habitantes los cuales se afectan principalmente a la tala de árboles ya que este lugar se encuentra en medio de un bosque maravilloso que lo llevará a un lugar paradisíaco no 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 Otra de sus actividades principales es el comercio. Cuando venga San Juanito, no deje de visitar la pintoresca Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que los invita a celebrar sus fiestas cada 17 de junio. Mi nombre es Juan Carlos González Domínguez, presidente seccional de San Juanito. Aprovecho esta oportunidad que me dan los medios para llegar a ustedes en la Unión Americana y hacerles una cordial invitación a que vengan en esta Navidad a visitar a sus familias. Sean bienvenidos todos los paisanos, ya que nosotros nos sentimos muy contentos, muy honrados de que ustedes vengan a visitarnos año con año y vengan a celebrar esta Navidad con su familia. En San Juanito podrás disfrutar de la comodidad de sus bellos hoteles, como las cabañas de Noritari, en donde pasará unas vacaciones inolvidables. Ven y disfruta del bello paraíso de San Juanito. ¡Gracias!